y mucho más. Para más información llámanos al 809-368-4676 o visita www.azonadores.com República Dominicana Recibe el inicio de una gira que será inolvidable En Manuel The Hits Tour Sábado 5 de septiembre 9 de la noche, Anfiteatro Nurín San Diego En Manuel, The Hits Tour Boletas a la venta en web a tickets de supermercados nacional, Jumbo y Movimax, Club de Lectores del Listín Diario y Ticket Express Información al 809-732-3355 En Manuel The Hits Tour A las 3 cada tarde Merian Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias emociones y conocimientos All we need is love Porque el dinero cambia las cosas El amor cambia la vida All you need is love All we need is love De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde All we need is love Porque el amor sigue siendo la oferta más irresistible Por la nota 95.7 Conoce de todo Si eres amante del deporte y necesitas un espacio donde tu voz se manifieste Filiberto Fernández Natacha Peña Carlos de los Santos y Pedro Ramírez te presentan cada tarde La Barra Brava El concepto para los amantes del deporte Fútbol, béisbol, baloncesto y todo lo concerniente al mundo deportivo lo encuentras en la Barra Brava De lunes a viernes a las 4 de la tarde Por la nota 95.7 Conoce de todo Farideh Raful Uno termina de trabajar a las 5 de la tarde Fabricio Gómez Mazara Las mujeres ahora tienen que ser de todo Y un grupo de profesionales estarán de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche debatiendo temas de actualidad ofreciendo consejos de interés todo servido de forma amena sin tacones ni corbatas sin jefes ni secretarias de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche por la nota Conoce de todo Scotia Bank te da la hora Es la una de la tarde Hora de visitar la feria de préstamos de Scotia Bank y armar la cuota que puedes pagar Bienvenido señor Pérez ¿En qué podemos servirle? Hola Me gustaría solicitar un préstamo y saber la cuota que voy a pagar La que usted pueda ¿Cómo? No entiendo Usted decide la cuota que puede pagar y nosotros le ofrecemos los mejores beneficios para lograrlo Ven a la feria de préstamos Scotia Bank Arma la cuota que puedes pagar y comprueba que tenemos las mejores condiciones de financiamiento Visita nuestras sucursales y logra lo que deseas Scotia Bank Descubre lo que puedes lograr Términos y condiciones en Scotia Bank punto com punto de o Ciertas restricciones aplican Escuchas la nota 95.7 Esto no tiene nombre 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 Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Muy buenas tardes, son la una y un minuto, así arranca Esto no tiene nombre, una semana más, de lunes a viernes, de una a tres de la tarde. Por la nota, la 95.7, el señor Roberto Cavada, doña Miralba Ruiz, un servidor para hacerles compañía. Y también, porque somos un sonido para ver, nos puede ver a través de Coral, canal 39 y de el canal 8 de Tricón. Y también en todos los cables que nos sintonizan a lo largo y ancho de todo el país. Y como ya es costumbre, vamos a arrancar con el tema de la semana muy buena. ¿Qué sería lo que tú trajiste hoy? ¿Qué sería lo que tú trajiste hoy? No, nada, un tema musical. No, que ya lo escuchamos al final del programa el jueves. Y ahora va a formar parte de nuestro opening durante toda la semana. Es un tema de Virulo, que aunque usted no lo crea, el otro día en el taller que tomamos aquí con Roberto Cavada sobre cantautores cubanos, descubrimos que claro, era cubano. Virulo. Virulo. ¿Quién es Virulo? Ah, tú no estabas en el taller. Sí, yo estaba, pero... Bueno, Virulo hizo un tema con todo este asunto de medio sátiro, con todo este asunto de la abertura de Cuba a los Estados Unidos. No sé si es la abertura de Cuba a los Estados Unidos, la abertura de los Estados Unidos a Cuba. Ya estoy como medio hasta confuso. Ambas, eso es como el descubrimiento, mi querido Pinky. ¿Cuál descubrimiento? Ya vamos a tocar la tecla. El encuentro de ambas culturas. Es lo mismo que pasa a Estados Unidos, es un encuentro de sistemas y culturas. Ok, ¿cómo se titulaba el tema? Porque tiene un nombre hasta como bastante particular. Cuba sí, Yankees, ¿qué? Escuchen. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene... Esto no tiene... Yo nunca me imaginé Que de repente por corte El gringo se iba a volver Mi camarada del norte Vamos a tener por fin McDonald's y Burger King Y un poquito más pa'lante Miami va a consumir Moringa del comandante Y un poquito más pa'lante Miami va a consumir Moringa del comandante San Lázaro sospechó Porque su perro ladraba Y luego en televisión Pudo ver lo que pasaba Los santos en el rincón Ya dieron su aprobación Dicen que ahora es diferente Porque hay un papa argentino Y un negro de presidente Dicen que ahora es diferente Porque hay un papa argentino La guardia del comité Nos dicen que ya era tiempo Otros que han sido engañados Yo aplaudo la valentía De un cambio que no hay un papa argentino Hablando con un taxista Hablando con un taxista Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Para simplificar un gran problema Que tienen todos en el mundo No solo aquí Las claves Realmente nosotros Somos una pequeña empresa Un grupo de 10 jóvenes Y existe la posibilidad De que mañana un inversionista Se nos pueda acercar Por lo menos en el área de tecnología Hace ocho años Aquí las personas Eran como muy jerárquicas Entonces allá un poquito Son un poquito más horizontales Por ejemplo Nosotros trabajamos Para Condé Nast Que son los más grandes De nosotros ahora Ellos tienen las revistas Vogue GQ Vanity Fair Y también hacemos eso Para las revistas Cosmopolitan Bueno En la escuela En Manavá Cuando yo vivía allá No había ni agua Ni luz La primera vez Que yo le tomé Una computadora Que le puse la mano Así el dedo Fue cuando tenía 19 años Entonces aquí La gente Por muy lejos Que vivan en el país Tan más avanzado Que lo que yo estaba Cuando tenía 19 años Esto no tiene nombre A las 3 cada tarde Merian Fernández Y sus invitados Comparten contigo Experiencias Emociones Y conocimientos All we need is love Porque el dinero Cambia las cosas El amor Cambia la vida De lunes a viernes De 3 a 4 de la tarde All we need is love Porque el amor Sigue siendo La oferta más irresistible Por la nota 95.7 Conoce de todo En la nota Susana Flete Y Danira Caminero Te informan Sin medias tintas Ni trasfondos En apuntes Periodismo directo Y sin censura Análisis de las principales noticias Entrevistas Espectáculos Cultura Y mucho más Apuntes Cada sábado De 7 a 8 de la mañana Por la nota 95.7 Conoce de todo Los sábados A partir de las 8 de la mañana Un equipo de veteranos periodistas Hablan a la franga Para que inicies el sábado Con las principales informaciones Entrevistas de sumo interés Con informaciones De buena fuente Nelson Marrero Raiza Félix Y Germán Marte Ellos Te hablan a la franga De 8 a 10 de la mañana Por la nota Conoce de todo Interesantes puntos de vista Opiniones firmes y contundentes Claudia Castaños Jorge Mancebo Tratan todo lo concerniente Al ámbito jurídico legal Magazine Jurídico Cada sábado De 10 de la mañana A 12 del mediodía Magazine Jurídico Por la nota 95.7 Conoce de todo Dafne Guzmán Te espera cada sábado Con un contenido fresco Y de interés para ti De calle con la nota De 12 del mediodía A 2 de la tarde Este y todos los sábados Escúchalo por la nota 95.7 Conoce de todo En la nota Cada semana Se cocina algo bueno Juan Chortiz Y Leandro Díaz Te esperan en A 4 Tiempos Todo sobre gastronomía La cita es cada sábado De 4 a 6 de la tarde A 4 tiempos Por la nota 95.7 Conoce de todo Jóvenes como tú Te orientan Y te invitan A disfrutar la vida Otro estilo Con Laudi Cambia tus sábados Desde las 6 de la tarde En la nota 95.7 FM Empieza el día Informándote De los acontecimientos Más importantes Del país Y el mundo Analizados De manera clara Dinámica Y objetiva La República Un espacio Para ciudadanía Consciente Crítica Y transformadora La República De lunes a viernes A las 6 de la mañana Por la nota 95.7 Conoce de todo La vida cotidiana Y las tareas domésticas Nos unen a todos Como un nuevo título Gerentes del hogar Eso con limón Y bicarbonato Tiene Padres e hijos Tienen ese reto Las tareas del hogar Hay que simplificarlas De lunes a viernes Te invitamos a compartir Con Nereida Castillo Javier Noguera Virginia Pérez Y un panel de expertos Los temas que te ayudan A hacer más simple Tu día a día Cocina simple Consejos y vida Familiar En La Vida Simple Radio De lunes a viernes De 10 a 11 de la mañana Por la nota 95.7 Conoce de todo Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Yo no tiene nombre Así no tiene nombre No tiene nombre Yo no hay Yo no tengo No hay Todo lo que Pero no tiene nombre Música Con el propósito de sacar al país del tradicionalismo político con nuevas ideas y conductas y nuevas propuestas que tengan la aprobación del pueblo, el partido Opción Democrática, cuyas siglas es OD, que lidera la diputada Minuta Várez Mirabal, presentó credenciales ayer domingo ante la sociedad en un acto efectuado en el Hotel Barceló Santo Domingo. ¿Qué opina el pueblo? ¿Se apoya el nuevo partido que lidera Minuta Várez? ¿Percibe el pueblo que es una opción democrática, una posibilidad de cambio? ¿Cuáles son sus consideraciones? Llámenos al 809-541-0957 y 1-809-200-0957 desde el interior sin cargos. Minuta Várez y su propuesta democrática, una opción distinta al tradicionalismo político. Díganos usted. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Entra en contacto con nuestros estudios 809-541-0957 y desde el interior sin cargos 1-809-200-0957. Queremos escucharte ahora. La nota conoce de todo. Cuando quieras entrar en contacto con nuestros estudios, marca el 809-541-0957 y desde el interior sin cargos 1-809-200-0957. Esta es la nota. Conoce de todo. Buenas tardes, don Roberto. Saludos, buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Oye usted el tema de virulo? Sí, claro, ya lo pusimos. Es el tema de la semana. Sí, como debe de ser, como corresponde. Ya están viendo que van a poner la Coca-Cola a dos litros por la libreta. ¿Eh? ¿Cómo es la Coca-Cola? Pero oigan la canción de virula. Ah, sí, sí, sí. Tengo que revisar. Que ya no se van a comer pollo, sino chicken fingers and fish. And fish. Ajá, ¿cómo debe de ser? Y burger, ¿cómo es que dicen en España? Burger. Burger y los burgers. Y los burgers. No, debe de ser. Y haremos trabajo voluntario y haremos... No, está bien. Y haremos trabajo voluntario en Miami Beach. Usted no sabe lo que es trabajo voluntario. Aló, buenas tardes. No, muy buenas tardes. Sí. Eh, con relación a lo del nuevo partido de Minú. Ajá. Eh, que se pretende presentar una nueva propuesta, una nueva opción a los ciudadanos, a los que elegimos con nuestro voto. Pero, ¿hasta dónde se va a llegar con tanto partido en este país? ¿A dónde vamos a parar con tanto partido nuevo? Bueno, se cayó. Bueno, pero lo importante... Quizá el debate no es si hay más partidos nuevos o no, sino cómo vamos eliminando los que ya no funcionan. Cómo van saliendo del juego. Cómo van saliendo del juego. Porque, en verdad, a usted lo representan esos partidos que ya tienen una tradición en el decursar de nuestra historia y que ya sabemos que han robado, que se han acabado, que la corrupción está acampante. No hay nadie todavía de este gobierno procesado por corrupción. Pero ahí acaban de hacer un partido nuevo. Ahí acaban de hacer un partido nuevo. Procesado ninguno. Ninguno. Espetados algunos. Imputados ninguno. Ninguno. Pero ahí acaban de hacer un partido nuevo, ¿no? El PRM. Ah, bueno. Ah, bueno. Aló, buenas tardes. Bienvenido a la hora del reciclado. Ah, está Minú en línea. Minú, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Miralba, Pinky y Cavada, te saludamos. Felicidades. Gracias, gracias. Estoy muy satisfecha con el trabajo realizado. Sí. Con este saludo de ustedes, más todavía. Gracias. ¿Cómo va todo? ¿Cómo ha sido la reacción? Hoy he visto, aparte del equipo que te acompaña, lo vi en el programa de Ramón Núñez, una de las personas, creo que estuviste en el programa de Uchi. Así es. En la mañana. ¿Cómo ha ido la reacción hasta ahora en las redes? He visto muy buenos comentarios de Opción Democrática. Así es. Bueno, estuvimos esta mañana, sí, en varios programas. Yo estuve en el de Uchi Lora y después el vicepresidente de Opción Democrática, Víctor Castro, y el secretario general, que es Samuel Bonilla, estuvieron en otros programas también, donde Ramón Núñez y en el Sol de la Mañana. Así que hemos estado también, continuamos con la gran actividad que hemos venido llevando a cabo en los últimos meses, que dio como resultado, pues, el acto en el que presentamos en sociedad ayer a Opción Democrática. Así que nada, aquí estamos lanzados al ruedo, y creo que estamos además lanzados al ruedo para quedarnos, para no ser un partido más, mucho menos. Creo que a nadie se le ocurriría que Opción Democrática y que la gente que estamos ahí estamos haciendo esto ni para hacer misagra, ni mucho menos negocios, sino para hacer un partido que tiene una real vocación de poder, que entiende que la política es algo mucho más rico, mucho más importante que participar y ganar elecciones. Es decir, los partidos políticos tienen que ser instrumentos de la democracia para fortalecer el sistema democrático, para fortalecer la representación de los ciudadanos y ciudadanas ante las instancias de poder. Llamó la atención que estuviera dentro de los invitados en la presentación ayer de Opción Democrática, esta nueva agrupación política, partido político de nuestro país, que preside Minuta Bares. Luis Abinader, padre. ¿Eso significa algo? No, eso significa que él quiso ir al acto. Era un acto abierto además, o sea, significa, ahí había gente de diferentes partidos, y sobre todo había una cantidad enorme de gente que se quedó sin entrar. Porque si te digo la verdad, debo reconocer que nosotros subestimamos nuestra capacidad de convocatoria. Porque se quedó afuera más gente que la que pudo entrar. Entonces, el acto, el salón estaba, como dicen popularmente, aquí estaba Timbí. Estaba Timbí. Y afuera estaba Timbí también. Sí. Y eso que pusimos pantallas y que se estaba en circuitos cerrados retransmitiendo ahí mismo. Pero igual, no, no, nos desbordó la cantidad de personas que llegó. De hecho, ahí llegó gente del exterior. O sea, ahí se me presentó un señor que vino de Tampa. Se compró un pasaje desde Tampa para venir a la actividad y se regresó hoy mismo para allá. Y se me presentó y me dio sus credenciales. Y vino, mire, yo necesitaba venir a este acto porque yo entiendo que esto es una actividad histórica, que yo no me quería perder. Y al final yo quiero trabajar y organizar el partido allá. Y así, pues, ocurrió con mucha gente. Y había gente de otros partidos que no pudieron entrar, lamentablemente. Así que eso nos pone ante la situación de pensar en espacios mucho más amplios para la próxima vez. Minú, si fuéramos a ubicar al partido en alguna ideología, para los que me escuchan, pudiera parecer una... El partido se define como un partido democrático y progresista. Y eso es lo que somos. Profundamente democráticos. Ya yo lo he repetido muchas veces. Para nosotros la democracia es la opción. Y somos un partido progresista. ¿Por qué somos un partido progresista? Un partido con una militancia con el tema de los derechos humanos. Entendemos que los derechos humanos son exigidos. Entendemos en la fortaleza de las instituciones de la democracia. Militamos en la necesidad de fortalecer eso. Queremos un Estado que funcione. Y que funcione bien para todos y todas. Y progresista en cosas como más concretas, como por ejemplo, a favor o en contra del aborto. Bueno, nosotros somos un partido que entiende que hay aspectos que hay que defender. Digamos, creemos en el derecho a la vida. Y creemos en el derecho a la vida en todas sus fases. Entendemos que hay problemas que tal y como se definió, por ejemplo, en el Código Penal, hay que respetar. Es decir, no podemos condenar a las mujeres que están en peligro de perder la vida a que la pierdan. Entendemos que hay circunstancias como el tema de peligro de la vida de la madre, como el tema de la inviabilidad de un embarazo, que el Estado tiene que garantizar esa vida. Entendemos y creemos en la democracia y en la manifestación de la democracia. Y entendemos que no puede haber discriminación con respecto a ninguna persona. En ese sentido, somos progresistas también, por supuesto. Creemos y defendemos las libertades en todos los sentidos. ¿Buscarán ustedes, bueno, en el proceso electoral, por supuesto, tienen vocación de poder, la presidencia, eres la candidata del partido, otras posiciones, el Senado, la Cámara de Diputados? Nosotros estamos, y ayer salieron de ahí con esas tareas, las directivas de opción democrática, de hacer crecer el partido en todos los barrios, municipios, provincias del país, y de identificar y buscar las candidaturas a todos los niveles de las elecciones que van a tener lugar el año que viene. Así que sí, estamos trabajando en eso y tenemos varios candidatos que ya anunciaremos al país. Minu, entiendo por todo lo que nos estás contando que no hay ningún tipo de posibilidad y alianza con ningún partido, los que ya están sobre el tapete, ni siquiera con el PRM, ¿verdad? No, no, no necesariamente. O sea, nosotros dijimos ayer que haremos todo lo posible por construir la unidad para los aspectos políticos que hagan necesarios, que sean necesarios. Dijimos ayer, decíamos que creemos que tenemos que fortalecer el trabajo para defender, por ejemplo, la soberanía del voto, para que se respete el voto, para que no haya fraude en las elecciones del año que viene. Decimos y repetimos que entendemos que tenemos que trabajar por construir una oposición real en la República Dominicana, que podríamos hablar y que deberíamos estar conversando, y se lo hemos planteado de manera privada a varios de los partidos políticos con los que nos hemos reunido, de una coordinación de la oposición a nivel, por ejemplo, legislativo, que es el único lugar donde los partidos que no están en el gobierno no tienen alguna represión para trabajos sociales, es decir, habría que avanzar en esa dirección. Ahora bien, nosotros entendemos que es positivo para el país, que es positivo para la democracia, que haya muchos candidatos. Lo que no creemos es en estas prédicas hegemónicas de que debe haber un candidato único. Finalmente nosotros estamos convencidos en opción democrática que eso es lo que hace facilitar el trabajo y la propaganda al pacto del ganismo con el PRD. Eso es lo que hemos estado planteando. Y aquí hay un sistema de segunda vuelta. Podemos trabajar y apostar a que haya segunda vuelta, porque eso es lo que hay que asegurar en este momento. Porque si no, díganme ustedes quién hoy entiende que le puede ganar a la corporación del PLD y del danilismo con el PRD. ¿Quién le puede ganar? Entonces eso es lo que tenemos que construir. Nosotros tenemos que construir esa posibilidad de asegurar, de trabajar para que aquí haya una segunda vuelta. Y podríamos entender esa primera vuelta como una verdadera primaria de una oposición que no las ha hecho. Eso sí que entendemos que no puede haber ninguna democracia que se respete, que limite o que pretenda limitar el derecho a competir. Minu, toda la suerte del mundo. Gracias por la llamada. Seguiremos preguntándole a la gente qué opina de esta nueva opción, opción democrática que preside Minu Tavares, que ayer se dio a conocer ya a la población. Minu ha hecho la invitación para... Yo creo que es interesante además decirles algunos datos, por ejemplo, que veíamos ayer. Nosotros tenemos directivas constituidas en todas las provincias del país y la mitad de las directivas están presididas por mujeres. Ese es un hecho significativo. Yo creo que además tenemos una gran participación de jóvenes, tanto en la dirección política como en la dirección nacional. A mí me presentó una chica, una joven ingeniera de 20 años, Esmeralda Santana, que lo hizo en su calidad de ser la presidenta más joven de opción democrática en el país. Y el secretario general es un joven de 28 años, el secretario de organización tiene 27 y todas las directivas, en todas las directivas, a pesar de que en nuestros estatutos incorporamos, digamos, la obligatoriedad de una cuota para que la juventud participe, no hemos tenido que aplicarla nunca, porque son malos jóvenes que están a la hora de escoger y no... ha sido innecesaria. Entonces eso es una característica de nuestro partido, aparte de algo que yo también señalaba ayer, que es el hecho de la gran cantidad de personas que nunca había querido participar en la política, que nunca se había decidido a hacerlo y que está llegando hasta nosotros cada día y ahora lo que estamos recibiendo en el día de hoy es una verdadera avalancha y lo que nos entusiasma en realidad porque lo esperábamos, pero de verdad es muchísimo más formidable la respuesta que estamos recibiendo, lo cual es una demostración de la necesidad que tiene el país de tener ofertas diferentes, ofertas en las cuales pueda creer, pueda recuperar la confianza, no es posible que pensemos todo el tiempo que todo lo que hay no sirve y que tampoco todo lo que pueda surgir no va a servir, porque eso es gravísimo, es como dar por cerrado el futuro de la República Dominicana y yo de verdad pienso que el futuro de la República Dominicana no tiene un precio que nadie pueda comprar, el futuro de la República Dominicana no nos lo pueden arrebatar y no nos lo van a arrebatar solamente si nosotros nos empoderamos y decidimos trabajar para construirlo y eso es lo que estamos haciendo en Opción Democrática, eso fue ese acto de ayer, esa fue la demostración de tantas y tantas mujeres y hombres de todo el territorio de la República Dominicana que han empezado como hormiguitas a trabajar desde Opción Democrática para ofrecerle al país una verdadera opción que pueda asumir y construir, hacer realidad las transformaciones que nuestro país necesita y que a nadie se le ocurre cuestionar, negar. Qué bien, pues nada, la invitación para que entrara un poquito más la campaña, vengas hasta nuestros estudios. Nosotros dijimos ayer que vamos a participar en la boleta electoral del 15 de mayo del año que viene Ya tienen el reconocimiento de la Junta. Esperamos y esperamos que el pueblo dominicano tenga la oportunidad de marcar la cara de Minu Tavares Mirabal en esa boleta. Así sea, gracias Minu, suerte, nos vemos por ahí y estás invitada a este magazine informativo para seguir hablando de Opción Democrática. Pueden volver a llamar siempre que ustedes lo deseen o lo necesiten o entienda que puedo yo servir para aclarar o para opinar sobre el tema que ustedes estén discutiendo. Siempre ha sido así y siempre seguirá siendo así. Ha sido un gusto verdaderamente compartir nuevamente con ustedes. Amén, gracias. Un abrazo a todos. Suerte, suerte. Minu Tavares Mirabal que sí tuvo nombre. Esto no tiene nombre. Este es un país que tiene un compromiso con su gente, compromiso con el futuro y compromiso con el presente, con la vida y con el bienestar, compromiso con los sueños y con la esperanza, con la honradez y con el trabajo, con la solidaridad y con la paz. Respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. Dile sí a tus vacaciones y no a los mosquitos. Disfruta el verano pero no olvides protegerte a ti y a tu familia. Usa Bycony Wright y aplícate off. El poder es tuyo. Este es un país que tiene un compromiso con su gente, compromiso con el futuro y compromiso con el presente, con la vida y con el bienestar, compromiso con los sueños y con la esperanza, con la honradez y con el trabajo, con la solidaridad y con la paz. Respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. Cuando se habla de vivir, oígame, es vivir de verdad. Tenerlo casi todo a un escalón de su apartamento. Un lobby de lujo totalmente amueblado y climatizado. Área para choferes, salón multiusos para diferentes actividades, salón para gimnasio y un sistema de seguridad 24 horas. Torres Cristal, el lugar para vivir en el centro de la ciudad. Llame al 809-804-1737, 809-937-4185 y 809-592-3011. Para ti, ¿qué es el gasto responsable? Para mí es cuando uno paga lo que debe, porque hay que ser serio con el dinero. Por ejemplo, mis padres me pagaron mi educación superior de sus ahorros. Por eso, aunque me encanta comprar online, cada gasto que realizo, pienso bien en lo que cuesta pagar. A mí desde pequeño me enseñaron a ahorrar. Para mí un gasto responsable es cuando uno hace un gasto justo para seguir ahorrando. Yo tengo mi tarjeta de crédito, pero me manejo con la de débito. Y así puedo controlar los gastos de mis ahorros sin deudas innecesarias. Y mantengo un buen historial y mejoro mi crédito. Controlando tus gastos responsablemente, obtienes más beneficios de tu tarjeta de crédito. Ahorrando poco a poco y evitando las deudas, obtienes más libertad económica. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. En United Capital Puesto de Bolsa le ayudamos a definir estrategias que maximizan sus beneficios, poniendo a su disposición un equipo de asesores expertos y atractivas opciones de inversión. Contáctenos al 809-807-2000 y descubra por qué somos el puesto de bolsa líder en transacciones en el mercado bursátil dominicano. Síganos en nuestras redes sociales United Capital DR. United Capital. Invertimos en tu confianza. Miembro de la Bolsa de Valores de la República Dominicana. La sede EEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepago, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las tres sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Empieza el día informándote de los acontecimientos más importantes del país y el mundo. Analizados de manera clara, dinámica y objetiva. La República, un espacio para ciudadanía consciente, crítica y transformadora. La República, de lunes a viernes a las 6 de la mañana, por La Nota. 95.7. Conoce de todo. La vida cotidiana y las tareas domésticas nos unen a todos como un nuevo título. Gerentes del hogar. Eso con limón y bicarbonato tiene. Padres e hijos tienen ese reto. Las tareas del hogar, hay que simplificarlas. De lunes a viernes te invitamos a compartir con Nereida Castillo, Javier Noguera, Virginia Pérez y un panel de expertos los temas que te ayudan a hacer más simple tu día a día. Cocina Simple, consejos y vida familiar en La Vida Simple Radio. De lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Por La Nota. 95.7. Conoce de todo. El séptimo arte, las mejores recomendaciones del cine y las críticas más certeras la tiene Cineasta Radio. El séptimo arte, las mejores recomendaciones del mundo. Periodistas, políticos, economistas y mercadólogos. Freites y su gente. De lunes a viernes a las 12 del mediodía. Por La Nota. 95.7. Conoce de todo. Sigamos disfrutando de... Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Gracias. 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 Una cuarenta de la tarde. En esto no tiene nombre. Y a través de Coral, también Canal 39 y Canal 8. Y de muchos temas de interés. Vamos a conversar hoy con el ministro de Energía y Minas, el señor Antonio Isaconde, que nos hace el honor de visitarnos en el día de hoy. Con muchos temas sobre el tapete, ministro. En ese tema, específicamente el de Minas en nuestro país. Bienvenido. Esto no tiene nombre. Estoy encantado de estar con ustedes. Un placer. Un placer enorme. Aplausos para el doctor Antonio. Bien. Señores. Sinceramente. Este hombre subió esas escaleras y aquí está. Como debe de ser. ¿Cuántos años usted tiene, don Antonio? 75. Un niño. Ya yo diría 76. Sí. Porque mi difunta esposa cumplía año ayer y ella me llevaba seis meses. Y yo el día que ella cumplía año, como ya yo tenía más de seis meses cumpliendo, me ponía la misma edad de ella. Ya, para estar ahí parejo. Yo de ahora en adelante voy a decir que tengo 76, no 75. Para ser siempre de la misma edad. ¿Ya no se advirtió que lo iba a decir todo? Todo. Sí. Que él no tenía pelos en la boca. Pero ya eso lo ha demostrado. Y esa es una estirpe de familia. María nos contó. Y un día les voy a hacer una historia sobre esa parte de la familia. Un día que le pregunté, no sé si estábamos en un almuerzo del grupo. Y por supuesto sale a relucir su querido hermano. Y la respuesta de don Antonio fue lapidaria. Lapidaria. Pero eso es otro día. Con amor y con todo. Pero bien, como debe de ser. Bueno, hablemos un poquito de la minería, de energía. ¿Cómo va el ministerio? ¿Y cuánto tiempo lleva ya? Seis meses, ¿no? No, no, no. Todavía no. No tengo cuatro todavía. Unos poquito. Es que ha sonado tanto que parece que lleva un tiempo. El tiempo ha sido rendido. ¿Cómo va? Bueno, estamos haciendo cosas de lo que entendíamos que era lo que había que hacer allá. Sí. Como ustedes saben, nos encontramos con una situación desde el punto de vista financiero muy terrible y administrativa. Entonces tomamos, en los primeros días lo consumimos poniendo la casa en orden. Hicimos todas las medidas que había que tomar para poner la casa en orden, disminuir el déficit, etcétera, etcétera. Pero, discúlpeme, cuando usted habla de problemas financieros, me llega a la cabeza. La minería ha sido en los últimos años una de las actividades de mayor crecimiento en nuestro país y donde más ingresos se ha generado en nuestro país. Se supone que esas mineras deben entregarle a este ministerio una cantidad de dinero. No, no, no. Aquí es al gobierno. Ah, al gobierno. No llega al ministerio. Y el ministerio tiene como... Y va a una cuenta central. Sí, tiene su presupuesto. Perfecto. Entonces el presupuesto, como ustedes saben, imagínate, el 67.7 se había agotado en abril. ¿El del año? El del año completo. Sí. ¿Y por qué? Porque se consumió. ¿Se agotó? Se agotó. No vamos a pasar en esto porque el problema no es llorar el déficit, sino resolverlo. Yo tomé la medida que tenía que tomar inmediatamente, reduje la nómina en los seis primeros días 30%. De 29 asesores que tenía, salimos de 26 en los seis primeros días. ¿No hacía falta tanto asesor? No. Y sobre todo que había muchos asesores que cobraban mucho dinero. Habían algunos de 590 mil pesos, otros de 500, mientras habían empleado que tenían seis meses sin cobrar. Oh. Entonces cuando yo pregunté por el producto de esos asesores. Claro, el resultado. La mayor parte no tenía productos y lo que tenían productos eran productos que yo entendía que lo podían hacer los técnicos que teníamos en el propio ministerio. Quizá con ligera ayuda de Google. Ya. Del profesor Google. Quizá. Una ligera ayudita. Entonces, había muchos perfiles de proyectos fantásticos, pero cuando fuimos a cogerlos, no tenían presupuesto, no tenían la línea de acción. Proyectos inconclusos. Sí, eran simplemente ideas. Ideas. Entonces me quedaron un poco en la mano, por eso fue lo de la burbuja. Claro. Que eran una cosa tan bonita, pero cuando la fui a coger me quedé en el aire. Y, pero los pocos proyectos que quedaron, yo lo cogí, lo desarrollé. Uno de ellos, que realmente es algo que va a valer la pena para el país, es un proyecto que se está, que tiene que ver con hidrocarburos. Que es un tema que hay que hablar, que no se está hablando mucho. Sí. Hemos, se estaba haciendo, había un proyecto que se había ganado por licitación a una empresa internacional muy conocida, muy, era un magnífico proyecto, que lo que está haciendo es cogiendo toda la información en materia de sísmica y que tiene que ver con hidrocarburos, que hacía desde el año 1920, la está reuniendo, digitalizando, procesándola para hacer un informe. Yo tuve la suerte que en los primeros días que llegué nos encontramos con más de 200 cintas que no se podían traducir. Y aún con la condición presupuestaria terrible que tenía el ministerio, mandé al viceministro de hidrocarburos, Alberto Reyes, a Houston, y la pudo traducir a digital y se pudo incorporar. Y ahí también encontré, eran informaciones del año 81 para acá, habían cosas muy valiosas. Entonces, sobre la base de esas informaciones, cuyo, el informe final va a terminar en diciembre, el informe final tendrá, definirá algunos bloques a donde se entienda que vale la pena explorar. Entonces, yo tomé la decisión que los contratos de exploración ya no se harían grado a grado, sino que por licitación. Entonces, esos bloques se van a licitar, pero no se van a licitar los bloques, sino los contratos ya hechos. Claro. Tú haces los contratos y dices, este contrato se va a licitar si tú ofreces más condiciones. Por ejemplo, si en el contrato se hablaba, tiene que hacer qué sé yo cuánta sísmica y tú ofreces más, en fin. El contrato se va a licitar. Pero antes de eso, estamos trabajando en los términos de referencia. Y junto a eso, hemos hecho que no existía un reglamento que está en manos del Poder Ejecutivo, que ya se había trabajado algo en el ministerio de eso, pero hay muchas informaciones internacionales. Un reglamento para la exploración y explotación de los recursos de hidrocarburos. Eso son cosas claves para ese departamento. Eso está muy virgen. Y eso nos da la posibilidad de hacer cosas diferentes. Lo mismo que tiene que ver con gas. Una de las primeras cosas es que los permisos de gas, había un litigio de quién lo hacía, si industria y comercio o energía y mina. Ya eso se resolvió. Eso lo hace energía y mina y tiene su programa, su proyecto, su reglamento. Entonces, en hidrocarburos hemos avanzado por ese lado. Pero en minas... Sí. Permiso un momentico para cerrar los hidrocarburos. Cuando usted me habla de los bloques para explorar y perforar, ¿sería en tierra, en mar? En tierra y en mar. Ambos inclusivos. Ambos inclusivos. Incluso en los reglamentos se prevén combinaciones territoriales, adonde hay combinaciones de tierra, mar también. Es una cosa bien diseñada, pero lo importante es que se va a hacer de la manera más transparente y según las normas que se ya... ¿Cuándo estaríamos hablando? ¿A final de...? En enero. En enero. En enero comenzaría, porque el informe termina en diciembre. Entonces, en minas, que la cosa es más complicada, porque eso está mucho más masticado, con más problemas. Lo que primero hice desde que llegué al ministerio fue que elaboramos un protocolo para la supervisión minera. Eso no existía. Y desde el año 1970 se estaba hablando de eso y no se hacía. Entonces, lo hicimos. Y fíjate el significado que tiene eso. Con ese protocolo, con lo que se está haciendo de la Dirección General de Impuestos Internos, en lo que se refiere a los precios de transferencia, que tú sabes que ya hay un departamento de precios de transferencia para evitar que compañías que tienen determinados vínculos hagan transferencias que puedan afectar al fisco o a los intereses de la República Dominicana. Eso es una garantía enorme, por ejemplo, para la ejecución del contrato de la barri. Pero además, por otro lado, está lo que se ha hecho en aduana, con el laboratorio. Claro, especial. Especial. Entonces, ya tú tienes el control de lo que tú exportas, el control de los precios de transferencia y la supervisión minera. Tiene tres instrumentos para garantizar que la cosa se haga institucionalmente. Entonces, además de eso, estamos trabajando duramente por el problema de la pequeña minería. Un problema y una oportunidad que tiene el país. Problema y oportunidad. Sí, es un problema. Mira, aquí hay más de 5.000 pequeños mineros trabajando en condiciones muy difíciles, sin reglas, y produciendo daños al medio ambiente que se pudieran controlar. De la gente que es larimar, del oro aluvional, en los ríos, estamos hablando de 5.000 mineros arriesgando su vida sin seguros, sin nada. A veces sometidos a la explotación de los dueños de la tierra que creen que la mina es de ellos y la mina es del Estado, no es de ellos. Correcto. Tú entiendes. Pero además, óyeme, hoyito a hoyito se le hace un hoyo grande al país, al ecosistema, y eso tenemos que entenderlo. Entonces, hay cosas. Hay otro tema más complejo que todavía no le hemos entrado, pero estamos locos por entrarle. Ajá. Porque el mundo no se pasa en un día. No, 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 hoy no se puede abrir. Pero es un tema muy complejo que tiene que ver con la minería no metálica, que es el problema de los agregados, que eso no se maneja por la ley de minería, si no se maneja por la ley de medio ambiente. Ahí hay que hacer un trabajo interinstitucional muy grande, pero hay que comenzarlo algún día y ya, y no puede esperar mucho porque eso está produciendo mucho. Vamos a quedar sin nada. Exacto. Entonces, fíjate, lo de la pequeña minería, perdón, que se me quedó decirle, no lo estamos manejando solo nosotros. Estamos tratando de, a todos los eslabones de la cadena que tienen que ver con la minería artesanal, o sea, el aspecto que tiene que ver con producción, comercialización. Entonces, el programa es integrado con el Ministerio de Industria y Comercio, a través del Ministerio de Pymes, con otras instituciones, con las escuelas artesanales. No, el propio presidente ha aportado dinero. Sí, el propio presidente. Entonces, estamos haciendo, ya trabajamos con el inventario, que era saber lo que teníamos, qué minas hay, a dónde están, las condiciones en que se está trabajando. Bueno, esos son algunos de los aspectos que hemos estado desarrollando en minería y faltan más. Estamos, en una palabra, el esfuerzo básico. Si tú no tienes mucho dinero para hacer muchos proyectos bonitos, tú tienes que hacer algo que yo creo que ahora mismo, en esta etapa, es quizá más importante. Los reglamentos, las normas, institucionalizar el sector, que cada procedimiento, y además mensaje de que las cosas se están haciendo por la ley, que las cosas no se están haciendo en función del pensamiento que pueda tener el funcionario, aunque sea el ministro, sino por el librito. Entonces, para eso hay que crear las normativas. normativas, muchas de ellas, que tú tienes que socializar, pero hasta un punto también, porque cuando tú vas a reglamentar, tú tienes que pensar primero en los intereses del país, y luego en los particulares, claro, tratando de hacerlo compatible. Y lo más justo posible. Y lo más justo posible. Pero hay muchas complejidades metidas en eso. Entonces, estamos trabajando, pero lo estamos haciendo de manera sistemática y con una visión. Y esto es lo más importante, la nueva visión con que estamos operando. Yo soy una persona que a los que me conocen desde hace años, saben que tengo una visión desarrollista. Sí. Que me he estado involucrado en todos los programas y procesos de desarrollo y de reforma de este país, que soy un abandonado. Que es más joven que muchos jóvenes. Sí, sí. Soy un abandonado de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Pero yo tengo una concesión que es compatible con esa idea. Y con el programa de gobierno de Danilo, eso me acercó a Danilo. Que yo creo que el desarrollo es algo más que el simple crecimiento. Y eso lo he dicho muchas veces. Es así. Que implica el ser humano. Es correcto. Su presente, su futuro, su calidad de vida. Los índices económicos no se... Su hábitat. Entonces yo tengo que ver la minería con otra visión. Con una vía de desarrollo. Yo no puedo ver la empresa minera, nada más. Yo quiero ver el contexto del país en que se produce. Entonces entiendo que este es un país con un ecosistema muy frágil, porque somos una isla. Y una isla cuya mitad ya está devastada. Sí. Entonces, se alarmaron cuando al principio yo llegué, que dije que a veces, a veces no siempre, el agua es más importante que el oro. Sí. Y que nosotros estamos manejando, administrando recursos que no nos pertenecen, que pertenecen a las nuevas generaciones. Entonces, todos tus planes, tú los tienes que hacer en función de que las nuevas generaciones no... Que tú no goces de lo que tú estás sacando y luego le dejes a las próximas generaciones los pasivos ambientales, las deudas ambientales y todo. Entonces, por eso digo que aunque soy desarrollista en materia minera, soy un poco conservador, aunque le moleste a alguna gente. Pero esa es la política que estamos aplicando y las normativas las estamos aplicando por eso. Eso no significa que no tenga importancia. Para mí tiene importancia la minería. Tú te pones a ver esta mesa y aquí... Todos los metales que están aquí para transmitir... Y este país tiene una riqueza minera grande que tenemos que explotar, pero integralmente y viéndola, no con la... En una palabra, sin fundamentalismo, pero tampoco con el capitalismo salvaje de que vamos a sacar la riqueza y ya. Y vámonos ya. Entonces, esto es complicado. Me va a crear problemas. Yo ya a esta edad... Ya... Yo no voy a cambiar de men. Claro. Es muy difícil. Como el alacrán. No. El alacrán, tú no puedes cambiar tu naturaleza. Entonces, a los problemas, bueno, enfrentarlo es lo único que me queda. Cada uno de los problemas. Pero yo voy a seguir tratando las cosas de la manera que yo creo que voy a tratarlo. Porque a eso he dedicado la mayor parte de mi vida. Yo tengo tratando de hacer cosas desde que era un jovenzuelo. Y ya a esta edad no puedo transformarme. Entonces, a donde voy, quiero dejar una impronta que ayude un poquito, un poco a este país. Sé que no puedo hacer todos los cambios que quisiera, pero para mí, yo estoy convencido de que para recorrer mis millas hay que dar los primeros pasos. Y eso es lo que estoy tratando de hacer, los primeros pasos de manera modesta, consciente, de que algunas cosas no quisiera llevarla, no puedo llevarla a la velocidad que yo quisiera. Porque para hacerla bien, se necesita hacerla con mucho cuidado y con mucha firmeza. Don Antonio, una pregunta. Fue titular hoy el anuncio de que finalmente Barrick, Pueblo Viejo, su interlocutor a partir de ahora sería Energía y Mina, su ministerio. Para que la gente entienda qué significa eso. Hasta ahora, ¿con quién hablaba Barrick? ¿Qué significa que en lo adelante hable con Barrick? Va a hablar conmigo. Ajá, ya. Va a hablar conmigo. Suficiente. Sí. Y eso venía. Sí. Y ya yo he comenzado a hablar con Barrick. Ya empezó a hablar. Qué bueno. Y le voy a dar una noticia. Me voy a adelantar. Sí. Una de las primeras cosas que voy a hacer, y ya la he conversado, es que vamos a entrar a la presa de Mejita. Ah. Eso es un problema que se ha estado discutiendo de hace meses. Precisamente. Ese es uno de los temas. Pero que nosotros, desde que llegué al ministerio, ya se había comenzado a hacer alguna cosa. Hemos comenzado a trabajar con la propia Barrick, con el INDRI, con una serie de instituciones, con medio ambiente, en un plan de remediación. Y ahora que se dio este espacio, entonces yo estoy haciendo un esfuerzo porque eso pase a los hechos. Ya tenemos más o menos el plan. Vamos a comenzar rápidamente a lograr los acuerdos. Y Barrick ha estado conmigo, ha aceptado que sí, que ese va a ser el plan prioritario que vamos a tener en la Mejita. Además, he conseguido algo que no creo que se me echen para atrás. Porque eso no tiene el contrato. Y se supone que lo que yo represento al Estado es en lo que se refiere al contrato, que es muy complejo. Pero yo le he dicho que si ellos quieren mantener esa relación... Armoniosa. Armoniosa y de sociedad, hay veces que tenemos que pasarle por arriba el contrato. Sí. Siempre y cuando beneficia al país. Siempre que beneficia al país, a la comunidad. O sea, entonces la otra cosa que estamos tratando de lograr, y ellos están muy receptivos en esa dirección, es que hay algo que está fuera de la zona de su concesión, o sea, que no le corresponde, que es el caño Arroyo Hondo, que tiene mucha contaminación, no está dentro de la área minera, que también le vamos a entrar, o sea, que el objetivo sería entrarle a Mejita. Y entrarle a... Comenzando por ahí. Claro. Comenzando por ahí, paso a paso. Pero para mí, yo le he dicho que el problema de Mejita es algo que no me deja dormir. Sí. Y por eso voy a poner desde hoy ya, empecé desde hoy, a dar los pasos necesarios para que rápidamente, este esfuerzo que hemos hecho, quizá medio extraoficialmente en estos últimos meses, tratando de montar algo para poder trabajar rápido estos temas, se comiencen ya. Ya. Mire, yo estuve hace algunas, un par de semanas con mi familia en un viaje de recreo por la zona de Pedernales, y vimos, como todo el mundo conoce, la belleza impresionante que posee esa zona, que a veces es tan abandonada y olvidada. Me llamó la atención, sé que hay muchísimos planes, hasta me detuve a hablar con uno de los principales inversionistas de la zona, el señor Aldo Meroni, que tuve la suerte de encontrarlo por allá, y hablábamos del plan de desarrollo de Pedernales en materia turística. Yo sé que Pedernales va a ser un polo de atracción impresionante, pero días después de esa visita vimos, con tristeza en los medios, como el anuncio de cierre de la cementera, como de la minera, dejaba a una gran cantidad de personas en Pedernales sin trabajo, y sin posibilidad de otra opción a trabajo, porque el crecimiento turístico hasta dentro de tres años no va a ser posible. ¿Cuál es su posición con relación al cierre de la minera, de la cementera? Le voy a explicar, porque el gobierno está claro en estos aspectos. Bueno, en primer lugar hay que decirle, yo debo decir algo que, o repetir algo que he dicho, que Pedernales tiene derecho a vivir más allá de la bauxita. Esa bauxita, aparte de que se está terminando, ustedes han visto lo que le ha dejado todavía, eso es una zona de pobreza. El plan integral de gobierno es un plan para rescatar el sur, no solamente Pedernales, pero estamos conscientes de que hay un plan a mediano y largo plazo. Correcto. Pero hay una realidad que es que con el cierre de estas actividades, que es necesaria para poder notar el otro plan, porque tú, si pasaste por el muelle, te puedes dar cuenta que cómo es posible tú hablar, desarrollar nada y tú no resuelves este problema que tienes ahí con los embarques de bauxita. O de cemento. Porque lo tienen que sacar de ahí, pero tienen que depositarlo primero para sacarlo embarcándose y lo que fuera. No, el gobierno está trabajando en un plan a corto plazo. ¿Para qué? Para tratar de reutilizar toda esa mano de gobierno. Pero un plan bien concebido, que lo van a anunciar próximamente, me estoy adelantando porque en estos días hay mucha presión en ese sentido, y para que la gente sepa, es un plan que lo que tiende es casualmente a poner en vigor lo que ya tiene esa región. No lo que vamos a hacer, sino lo que ya tiene y que se insertará en el futuro. Ahí hay muchísimo atractivo que se pueden poner en vigor en corto plazo, haciendo pequeñas inversiones, que hay recursos para hacerla, que van a emplear gente, pero además hay otras cosas que tenemos que hacer que tienen que ver con la remediación ambiental. Eso es muy importante. No se supone que esas empresas deben incorporarse a la remediación ambiental. Lo importante es que eso se va a hacer. Habrá en alguna zona que probablemente el daño sea de tal magnitud que lo que podríamos hacerla, ponerla en valor de otra manera. Pero no es solamente esa región a donde está, o esa zona donde está la mina, sino más allá. Esas cuencas de los ríos hay que trabajarlas. Ahí hay atractivos turísticos que hay que poner en valor ya. Entonces eso va a emplear mucha mano de obra, y en ese plan está trabajando el gobierno, y lo va a hacer con la comunidad. Mira, yo no voy a darles más detalles, porque eso se anunciará próximamente, pero lo que yo quiero asegurarle a ustedes, que el gobierno es consciente de que independientemente del plan a largo plazo, de desarrollo integral, tiene que haber un plan a corto plazo que luego se armonice con el que viene, que ayude a mejorar las condiciones de vida de esa gente. Hoy, sobre todo con el cese de algunas de las actividades que se van a producir. La bocita va a seguir funcionando hasta octubre, y esperamos que de una vez terminen, esa misma gente puedan seguir trabajando. Lo importante es que toda esta cosa se está trabajando, se están haciendo un esfuerzo. Y le voy a decir una cosa, y eso se lo estoy diciendo sinceramente. El equipo que está trabajando en ese plan me ha emocionado, porque son gente que está trabajando con el corazón, y eso para mí es importante, que son gente, es un equipo interinstitucional a donde están, de la presidencia, de turismo, de medio ambiente, del ministerio nuestro, pero son gente que están trabajando con el corazón, que están poniendo su alma en levantar un proyecto que pueda llevarle satisfacción y esperanza a esa comunidad. Eso es lo que tenemos, ese mensaje de esperanza tenemos que hacerle llegar. Pero ahí ya hay que comenzar, y hay sacrificios que tenemos que hacer en pro del desarrollo futuro de la zona. No podemos, por conveniencias individuales o personales, poner un plan de esta magnitud en peligro. Y por eso a veces, que hay que tomar decisiones, que a veces afectan a alguna gente, pero nosotros, cuando hablamos del desarrollo de una región, de un país, tenemos que pensar primero en el país, en la región, antes de los intereses individuales, que a veces algunos intereses individuales se pueden afectar. Eso tenemos que verlo así. Y a la larga, la misma comunidad se va a dar cuenta de que es lo mejor que hemos podido hacer, porque estamos pensando en construir el futuro. Esa bauxita se va a acabar. Entonces, esa región tiene derecho a vivir por encima. No se puede esperar a que se acabe para acá. Para eso es imposible. Ahora, escuchándole, hay un tema que se ha debatido mucho, porque define también otras muchas cosas hacia adelante. ¿Qué país queremos? Que viva de turismo, que viva de los recursos naturales, ahora con todo este desarrollo que ha habido en la explotación minera. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con eso? Si vamos a perforar y a explorar petróleo en el mar, lo digo porque, por ejemplo, conozco la experiencia cubana, que también vive de turismo, y que cuando tuvo que decidir, bueno, una opción que tengo es cuadricular, yo recuerdo el Mar Caribe, la parte del Golfo, hasta donde Cuba tenía jurisdicción, para que viniera Rexol y no sé qué, explorar en mar adentro, y también en tierra. Pero, espérense, vamos a empezar por aquí, porque la playa está aquí, yo no voy a ponerlo delante de una playa. ¿Cuál será nuestro futuro? ¿Puede convivir el turismo con el desarrollo? Bueno, casualmente ese es el plan de desarrollo territorial que se está haciendo, que hace meses está trabajando, porque hay zonas que tú puedes decir, aquí la actividad fundamental que debemos desarrollar es esta, en otra región no, es otra actividad que se puede desarrollar. Entonces, todo se puede integrar. Cuando tú ves, tú puedes desarrollar el turismo con la agricultura, la agricultura con la industria. Pero, también tú tienes que ver, que hay zonas que tú puedes desarrollar minería, que no puedes hacer otra cosa. Hay zonas del país a donde, para lo único que da es para ganadería, digamos. Sí. Entonces, lo que tú tienes que hacer en cada sitio, es tratar de fomentar lo que, con la competitividad sea mayor. Tú no puedes forzar las cosas. Uno de los grandes problemas que tenemos en este país, es que incluso a nivel de la producción, queremos producir cosas en zonas que no se debe producir eso. Entonces, la rentabilidad del negocio, la eficiencia, cae por el suelo. Entonces, tenemos que pagar precios más caros. Cuando ahí pudiéramos hacer otra cosa, sembrar otra cosa, que dé más rentabilidad, y concentrarnos en ese producto, en la zona que tengamos más potencial, más capacidades, más apropiada para cada cosa. Entonces, por eso, yo siempre he sido partidario, no de ahora, hace años, de un plan integral de desarrollo del país. Tenemos que verlo de esta manera. Ahora, es un plan, a donde tenemos que fomentar los empleos de calidad. Hay cosas que para mí, son valiosas, que se están haciendo ahora, que la gente no se está dando cuenta. En estos días salió el problema de la, de la visita sorpresa. Y el presidente hizo una declaración. Ayer. Ayer, que explicó algunas cosas. Que yo la estaba señalando, de otra manera, siempre. Óyeme, la visita sorpresa, ese es un nombre atractivo, para que la gente entienda. Sí. Eso, eso es un proyecto, un programa de intervención, en zona de pobreza rural. Sí. Que coge la potencialidad, de una zona, la capacidad asociativa, que tiene una zona, la posibilidad, de tener una producción, diversificada, que pueda ir a nicho específico, de mercado, y zona de pobreza. Entonces, el gobierno dice, déjame fomentar, la asociatividad, de esta gente, déjame darle la tecnología, y el financiamiento, necesitario, y también la información, de mercado. Claro. Y grupos emprendedores, con hambre de hacer cosas, se empoderan de ese proyecto, y echan para adelante. Sí, no es improvisado, no es improvisado. Llegué aquí, voy a... Pero tú me dirás, con la poca inversión, el efecto sobre la economía, que tienen esos proyectos, son increíbles, porque la capacidad multiplicadora, que tienen en la región, cuando son regiones pobres, entonces tú ponen en circulación, esa actividad, automáticamente crea un efecto, en toda la región. Pero eso se traduce, cuando tú reduces la pobreza, en el campo, influye en la pobreza urbana, porque la pobreza urbana, se nutre de la pobreza rural. Entonces, ahí es que está la importancia. Esos son planes buenos. Lo mismo que la construcción de aulas. Cuando tú diversificas tu inversión, en toda una región, y hace que los insumos se compren en esa zona, tú creas un dinamismo en la zona. Por supuesto. Señores, es que el desarrollo es una cosa, es lo que decía. El crecimiento tiene una diferencia. Tú puedes crecer, tú puedes crecer mucho en un sector, empleando poca mano de obra. Tiene un gran crecimiento, pero cuando tú empleas mano de obra, y tú distribuyes, democráticamente ese crecimiento, eso produce un dinamismo de la economía, que a veces ni se puede medir tan estadísticamente. A largo plazo. El impacto que pueden tener, por ejemplo, los almuerzos en la tanda única, el impacto sobre la economía familiar. Eso es aumentar el salario real a los trabajadores, y la gente no se da cuenta, el ingreso de la familia. Pero eso tiene un efecto dinámico también sobre la economía. Entonces, por eso es que a veces uno no se explica esa simpatía que tiene el presidente Medina. Eso no es casual, eso es producto de esas cosas. Y eso se ve en la base de la sociedad. Ahora, ¿qué es lo que yo quisiera? ¿Qué es lo que yo aprivo? Hacer más. Hacer más. Yo vivo un conforme siempre. Claro. Y tenemos que seguir conformes para que se hagan más cosas. Pero, caramba, esta sociedad tiene que despertar y tiene derecho, la gente tiene que empoderarse de la cosa para impulsarla. Y no puede ver siempre la copa media vacía, sino verla media llena y ver los esfuerzos que estamos haciendo para avanzar, para impulsar esta sociedad un poco adelante. A pesar de los esfuerzos que estamos haciendo en la dirección en el Ministerio de Minería, tienden a eso, al desarrollo del país, a institucionalizar las cosas. Crean su roce. Hoy hay algo en el periódico con la dirección de minería, de industria y comercio. Sí. Bueno, eso tiene una explicación muy sencilla en la cultura también. Claro. ¿Qué es lo que pasa? La gente no se da cuenta que tenemos que institucionalizar el país. El Ministerio es el superior jerárquico de la dirección de minería. Entonces, cuando la dirección de minería toma una decisión y cualquiera que se sienta afectado por esa decisión levanta un recurso jerárquico al Ministerio y al Ministerio o acepta o no acepta. Claro. En este caso son recursos jerárquicos que se llevaron al Ministerio y el Ministerio lo aceptó. Pero eso ocurre todos los días en Hacienda, en la Ministerio de Hacienda. Todos los días. Yo no sé cuántos casos ven en Hacienda con problemas de la dirección de impuestos internos, de la dirección de aduanas. Pero como esto no se hacía nunca, eso es un producto de un acándalo, señor. Eso es así. Nosotros somos los superiores jerárquicos y cuando alguien tiene que levantar una reconsideración, tiene que hacérselo al superior jerárquico y el superior jerárquico tiene la obligación de responder. Y si tiene la razón, dale la razón. Más nada. Me queda un tema muy sensible de manera particular. Loma Miranda. Ah. Loma Miranda, el presidente, tiró una pieza cuando, aunque la gente lo vio eso como está vetando la ley. estaba diciendo cómo se debe manejar un proyecto como ese. Ese quizá es uno de los documentos conceptuales a nivel de política minera más importante que tiene este país. Esa carta. Y ahí está claro el problema de Loma Miranda. Y está claro la visión que tiene el presidente de la necesidad de las licencias sociales. Claro. Ahora, ¿por qué no en esa época no lo hizo Parque Nacional porque hacerlo Parque Nacional implica una serie de cosas más incluso compromisos económicos. Pero grandes. Con mucha gente. Pero el presidente está claro. Cuando se habla de Loma Miranda lo que la gente tiene que ponerse en la cabeza es que para hacer cualquier cosa en Loma Miranda una de las condiciones principales no es solamente el plan de medio ambiente y todo. Licencia social. Y oigan, señores, esa sí va a ser difícil de conseguir. La licencia social. ¿Cómo va lo de Falcondo por último a propósito de Loma Miranda? No, nada. Ellos enviaron, se dieron cuenta que eran esos... ¿Cuál era la vía? La vía mandaron una comunicación a donde decían que que mandarían o temperarían a la petición porque nosotros habíamos dicho sin esos requisitos no pueden operar. O sea, estamos hablando de la habilitación, del título de habilitación de la concesión minera que requieren esos requisitos por ley. Claro. Eso quizá nunca se había hecho sorprendió a todo el mundo, quizá ellos mismos. O sea, ellos pensaban, dicho así un poquito para que la gente no entienda, la gente pensaba que podían vender eso y que los nuevos lo podían explotar. Lo cierto fue que no lo hicieron, ahora tienen que hacerlo, si no tienen los documentos tienen que armarlo, pero mientras tanto, la habilitación para operar la mina no está vigente. Entonces, tienen que cumplir esos requisitos y que esos requisitos cumplan con lo que dice la ley incluso a nivel de hasta las condiciones financieras y morales de la propia empresa aparte del plan de remediación ambiental, aparte del plan de minado y todas esas cosas que le pidió la ley. Que lo pide la ley. Que lo pide la ley. Y ellos pueden haber vendido esa compañía, la otra compañía sin tener esto, que es lo que los habilita para la explotación. La ley también plantea cómo se debe hacer el traspaso. Todo eso está... Y así tendrá que hacerse. Y así tendrá que hacerse. No hay forma de que se haga. Bueno. Déjelo ahí. No diga cómo. Gracias. Gracias por venir. Muchas gracias. Un privilegio que nos hubiese acompañado. Sé que a esta hora ya tiene que comer y con todas las responsabilidades que tiene ha venido a conversar de estos temas. Creo que por primera vez se habla de una forma tan diáfana sobre el tema de nuestros recursos. La gente no puede sentir distante el tema de la minería y de la energía como un tema coyuntural. No, vamos a hacer unos molinos de viento ahora ya que vamos a poner en no sé qué lado y ya ahí habló. No, ahora habló más Miranda. tiene que hacer un tema del día a día para tener mayor cultura sobre ese tema porque con eso tenemos que convivir. Siempre va a haber un impacto. Los hoteles generan un impacto también en las playas y en las tierras y eso positivo y negativo. La actividad minera también. Y si todo está escrito y si la sociedad acompaña ese proceso para que pensemos en nuestros hijos y en nuestros nietos cómo eso va a quedar para ellos. El recurso que se va a explotar ahí cómo se va a estirar para que beneficie a generaciones y generaciones en materia de... Ya vamos a tener un protocolo de inspección, ¿no? Claro. Ya tenemos. Ya tenemos. Entonces, eso hay que tratarlo y hay que hablarlo y qué bueno que usted lo trata de la manera en que lo hace. Felicidades. Ha sido un placer. Suerte. Gracias. Don Antonio Isaconde en esto que sí tuvo nombre. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. Todo listo en este domingo de mucho desfile y colorido. Ya vemos al camión de cervecería parquearse y de adentro salen las comparsas. ¡Cuánta creatividad, señores! Además de productos en cervecería nacional dominicana creemos en apoyar a nuestras raíces llevando nuestro compromiso cada vez más lejos desde siempre. Cervecería Nacional Dominicana destapa con orgullo. Desde 1978 Emily Tours ha estado organizando y coordinando todo tipo de eventos corporativos reuniones de trabajo viajes de incentivo a cualquier parte del mundo convenciones de ventas congresos en fin cualquiera que sea la necesidad de su empresa o de su institución y es que cuentan con un excelente equipo y muchos años de experiencia que les permite garantizar el éxito de tu actividad. Hay que viajar y claro hay que hacerlo con Emily Tours. Están en Villa Olga en Santiago y en Santo Domingo. Sígalos en Instagram, Twitter y Facebook. ¿Te interesa invertir en el mercado de valores? En Parval Puesto de Bolsa contamos con un equipo especializado listo para brindarte la asesoría que necesitas. Por eso, somos el primer puesto de bolsa autorizado en el país. Invierte con los primeros. Invierte a través de Parval Puesto de Bolsa porque la experiencia nos improvisa. Visítanos en parval.com.do y diversifica tus inversiones. Nuevos planes ilimitados Orange para que disfrutes de minutos, mensajes e internet sin límites todos los días de tu vida. Elige uno de nuestros nuevos planes Pospago ilimitado chat ilimitado noches ilimitado full e ilimitado ultra y habla chatea y navega de manera ilimitada a los mejores precios. Visita tu tienda Orange más cercana o llama ahora mismo al 809-859-6000. Interesantes puntos de vista opiniones firmes y contundentes Claudia Castaños Jorge Mancebo tratan todo lo concerniente al ámbito jurídico-legal Magazine Jurídico Cada sábado de 10 de la mañana a 12 del mediodía Magazine Jurídico por la nota 95.7 Conoce de todo Dafne Guzmán te espera cada sábado con un contenido fresco y de interés para ti. De calle con la nota de 12 del mediodía a 2 de la tarde Este y todos los sábados escúchalo por la nota 95.7 Conoce de todo En la nota cada semana se cocina algo bueno Juan Chortiz y Leandro Díaz te esperan en A Cuatro Tiempos todo sobre gastronomía La cita es cada sábado de 4 a 6 de la tarde a 4 tiempos por la nota 95.7 Conoce de todo Jóvenes como tú te orientan y te invitan a disfrutar la vida Otro estilo con Laudi Cambia tus sábados desde las 6 de la tarde en la nota 95.7 FM Empieza el día informándote de los acontecimientos más importantes del país y el mundo analizados de manera clara dinámica y objetiva La República un espacio para ciudadanía consciente crítica y transformadora La República de lunes a viernes a las 6 de la mañana por la nota 95.7 Conoce de todo Este segmento es presentado por Cervecería Nacional Dominicana con lo mejor de lo nuestro Dame la buena En una ceremonia encabezada por el titular del Ministerio de Administración Pública Ramón Ventura Camejo 64 servidores públicos con 25 años o más laborando en entidades del Estado de la región sur del país fueron distinguidos con la medalla al mérito de acuerdo con lo que dispone la Ley 302 del 19 de mayo de 1981 Al hacer entrega de la distinción Ventura Camejo destacó Este evento pretende y así lo concibió el legislador que anualmente se reconozcan los méritos de los empleados públicos que tienen más de 25 años sirviendo con lealtad honradez y patriotismo al Estado Dominicano Los 64 servidores públicos galardonados laboran en 10 entidades del Estado el Banco Agrícola Dirección General de Impuestos Internos el Ejército de la República el Hospital Regional Docente Doctor Alejandro Cabral el Instituto Agrario Dominicano el Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias Forestales el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos INDRI el Poder Judicial la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República enhorabuena para estos 64 servidores públicos que prestan ya servicios por más de 25 años este segmento fue presentado por Cervecería Nacional Dominicana con lo mejor de lo nuestro dame la buena dame la buena todo listo en este domingo de mucho desfile y colorido ya vemos al camión de cervecería parquearse y de adentro salen las comparsas cuanta creatividad señores además de productos en Cervecería Nacional Dominicana creemos en apoyar a nuestras raíces llevando nuestro compromiso cada vez más lejos desde siempre Cervecería Nacional Dominicana destapa con orgullo este es un país que tiene un compromiso con su gente compromiso con el futuro y compromiso con el presente con la vida y con el bienestar compromiso con los sueños y con la esperanza con la honradez y con el trabajo con la solidaridad y con la paz respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo gobierno de la república dominicana haciendo lo que nunca se ha hecho lo mío es estar conectada siempre enviar mails mandar mensajes desde mi móvil todo el día pero el mejor momento para mí es cuando cae la noche porque así puedo hablar con mi gente sin límites por eso el plan ilimitado noches es el mío ahora que mi plan no tiene límites yo tampoco con el plan ilimitado noches disfruta de minutos gratis de orange a orange desde las 8 de la noche y 250 minutos para hablar el resto del día además disfruta de internet y mensajes ilimitados todos los días de tu vida por 1,390 pesos mensuales así de simple así de orange tu vida cambia con orange dile sí a tus vacaciones y no a los mosquitos disfruta el verano pero no olvides protegerte a ti y a tu familia usa Bygoni Wright y aplícate off el poder es tuyo este es un país que tiene un compromiso con su gente compromiso con el futuro y compromiso con el presente con la vida y con el bienestar compromiso con los sueños y con la esperanza con la honradez y con el trabajo con la solidaridad y con la paz respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo gobierno de la República Dominicana haciendo lo que nunca se ha hecho a las 3 cada tarde Merian Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias emociones y conocimientos All We Need Is Love porque el dinero cambia las cosas el amor cambia la vida De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde All We Need Is Love porque el amor sigue siendo la oferta más irresistible por la nota 95.7 conoce de todo Si eres amante del deporte y necesitas un espacio donde tu voz se manifieste Filiberto Fernández Natacha Peña Carlos de los Santos y Pedro Ramírez te presentan cada tarde La Barra Brava el concepto para los amantes del deporte fútbol béisbol baloncesto y todo lo concerniente al mundo deportivo lo encuentras en La Barra Brava de lunes a viernes a las 4 de la tarde por la nota 95.7 Conoce de todo Faride Raful Uno termina de trabajar a las 5 de la tarde Fabricio Gómez Mazara las mujeres y un grupo de profesionales estarán de 5 a 7 de la noche debatiendo temas de actualidad ofreciendo consejos de interés todo servido de forma amena sin tacones ni corbatas sin jefes ni secretarias de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche por la nota Conoce de todo La información oportuna el consejo preciso la orientación adecuada para tus finanzas personales la tienes ahora en Argentarium Radio con Alejandro Fernández W de lunes a viernes a las 7 de la noche por la nota Conoce de todo Para conocer lo más actual del mundo del deporte nacional e internacional Tu cita es con Deportes en la nota Durante una hora disfruta de los comentarios análisis entrevistas concursos noticias e informaciones de primera línea a cargo del prestigioso cronista deportivo e inmortal del deporte nacional Frank Prats y la co-conducción de Roberto Mateo en una dinámica producción de Manuel Mota No te pierdas Deportes en la nota De lunes a viernes a las 8 de la noche por la nota 95.7 Conoce de todo Para entender mejor las noticias del día que termina y adelantarte a las opiniones del día que viene 12 reconocidos profesionales de la comunicación Patricia Mora y Víctor Bautista te acompañan antes que te acuestes a las 9 de la noche de lunes a jueves por la nota 95.7 Conoce de todo Esto no tiene nombre 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 Enfríate este verano con un eficiente equipo de acondicionador de aire Brian Llegó Brian Tu amigo Brian Brian Tu hermano Brian Amigo de Eduardo también que está aquí Ahí también le gustan grandes y potentes Y potentes Que lo que más lo revuevan así No hay respeto Nada Eduardo Ni una pizca Tú te vas a acordar Pero oye Son grandes grandes potentes Grandes potentes Tienes que dormir con él Y no lo van a poner a gastar Y todo Oye Eso es beneficio por todos lados A ti te va Pero ¿Cuál es la risa? Yo no sé Yo no entiendo Tú vas a ser un hombre feliz con Brian Créeme Vamos a intentarlo Ya Ya Otro Otro que apostó por Brian A conocer lo desconocido Pues Brian Brian llegó al mercado Los equipos Los acondicionadores de aire Brian Son una especialidad Así como los tradicionales Los que no son Brian Trabajan todo el tiempo a toda capacidad desperdiciando energía y dinero Te lo gastan todo Son chiquitos No funcionan No funcionan No enfrían cuando tienen que enfriar Brian es todo lo contrario En la habitación suelen ser un desastre Un desastre En la cama En la habitación En la habitación No te asustes Eduardo que tú ya estás con Brian Brian ofrece a sus clientes una solución Tecnología de velocidad variable Este tipo de tecnología Eduardo Para que no Velocidad variable Variable Porque varía Es así Que permite Climatizar tu habitación Por ejemplo Donde tú pongas Brian Te climatiza la habitación de manera eficiente Trabaja solo a la capacidad Eduardo La pone como a ti te gusta Te la pone como a ti te gusta Frita y dura O sea Me voy Yo también Adiós Esto es una mención Señores Esto no tiene nombre Lo mío Es estar conectada siempre Enviar mails Mandar mensajes desde mi móvil Todo el día Pero el mejor momento para mí Es cuando cae la noche Porque así puedo hablar con mi gente sin límites Por eso El plan ilimitado noches Es el mío Ahora que mi plan no tiene límites Yo tampoco Con el plan ilimitado noches Disfruta de minutos gratis de Orange a Orange Desde las 8 de la noche Y 250 minutos para hablar el resto del día Además disfruta de internet y mensajes ilimitados todos los días de tu vida por 1,390 pesos mensuales Así de simple Así de Orange Tu vida cambia con Orange Todo listo en este domingo de mucho desfile y colorido Ya vemos al camión de cervecería parquearse y de adentro salen las comparsas ¡Cuánta creatividad, señores! Además de productos en Cervecería Nacional Dominicana creemos en apoyar a nuestras raíces llevando nuestro compromiso cada vez más lejos desde siempre Cervecería Nacional Dominicana Destapa con Orgullo ¿Sabías que puedes comenzar a invertir con apenas 10,000 pesos? Participa en el mercado de valores de la mano de Parval Puesto de Bolsa donde te ayudamos a lograr tus metas Por eso somos el primer puesto de bolsa autorizado en el país Invierte con los primeros Invierte a través de Parval Puesto de Bolsa porque la experiencia no se improvisa Visítanos en parval.com.do y obtén una mayor rentabilidad con tus ahorros Nuevos planes ilimitados Orange para que disfrutes de minutos mensajes e internet sin límites todos los días de tu vida Elige uno de nuestros nuevos planes pospago ilimitado chat ilimitado noches ilimitado full e ilimitado ultra y habla chatea y navega de manera ilimitada a los mejores precios Visita tu tienda Orange más cercana o llama ahora mismo al 809-859-6000 A las 3 cada tarde Merian Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias emociones y conocimientos All we need is love porque el dinero cambia las cosas el amor cambia la vida De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde All we need is love porque el amor sigue siendo la oferta más irresistible Por la nota 95.7 Conoce de todo Sigamos disfrutando de Esto No Tiene Nombre Esto No Tiene Nombre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes al país. Muy buenas tardes. Saludos. ¿Cuáles son las novedades de Dani, general? Bueno, Dani, como usted lo acaba de señalar, se ha debilitado y se ha convertido en una baja presión, lo que significa que solo esperamos lluvias a partir de mañana en la noche y la madrugada del miércoles. Naturalmente, el centro de operación de emergencia, como es un organismo que tiene que ir un paso adelante, los demás organismos de protección civil, mantiene un nivel de alerta verde que va desde la Altagracia hasta Manzanillo, desde la costa atlántica, y un nivel de alerta verde hacia la costa caribeña, desde la Altagracia hasta Pedernales. La población en alto riesgo en las provincias alertadas, pero sobre todo el centro de operación de emergencia le pide a la misma mantenerse en contacto a través del 809-472-0909 y a través de mi celular 809-773-4447 para cualquier inquietud, y sobre todo ya a partir de mañana se empiezan a focalizar las alertas, que es lo que la población debe esperar para que la Oficina Nacional de Meteorología Nuestra nos indique cuál es una provincia que pueda recibir afectación con relación a las lluvias y tomar las previsiones del lugar. ¿No hay manera ya, general, de que este fenómeno tome fuerza y nos impacte de otra manera que no sea una simple tormenta tropical? Bueno, por eso les damos paso a paso a estos eventos. Yo no soy de la escuela del absolutismo. Todo en la vida es relativo y hay que esperar, naturalmente, de que este evento, pues, esté próximo a nuestra área de influencia o a nuestra área de pronóstico, para decir con efectividad cómo nosotros podríamos esperarlo. Nosotros, como manejadores de emergencia, siempre nos planteamos escenarios, y los escenarios que se plantean los manejadores de emergencia son los escenarios más fuertes, de con tal de que se tomen las previsiones del lugar, que los cuerpos armados, la Policía Nacional, Defensa Civil, Proceso Roja, Salud, Obras Públicas, pues, activen sus planes de contingencia, sobre todo en la prevención, que es lo más importante. Ya. Según las imágenes satelitales, general, se mantiene, aun cuando... Para que la gente también entienda un poquito, para que un fenómeno de esta naturaleza tenga una denominación, ya sea tormenta tropical, bueno, en general, que es una depresión ahora, que sea un ciclón, un huracán, debe reunir una serie de requisitos en materia meteorológica, de la presión, la velocidad de traslación, los vientos, una serie de cosas. Pero hay un área de nublados que se mantiene. ¿Es interesante esa área de nublados, aun, ya cuando va adentrándose en el área del Caribe? Y que es lo más importante también, Roberto, porque el tema de los vientos, las ráfagas de viento, pueden ocasionar daños. Sí. La margen de terrestre también, pero las precipitaciones, nuestro país es propenso a inundaciones en más del 70%. Sí. Entonces, lo que estamos esperando es lluvia. La lluvia se está esperando en algunos sectores con mucha ansiedad, pero para otros sectores que están en lugares vulnerables, pues, no resulta tan fácil. Entonces, por eso es que mantenemos un constante monitoreo del desarrollo y evolución de este evento, para que no nos sorprenda ninguna crecida repentina, a pesar de que los suelos están esperando lluvia, pero un suelo en las condiciones que están ahora mismo, cuando vienen esas precipitaciones, que podría alcanzar los 50, 70 milímetros, y nosotros los que manejamos emergencia sabemos que cuando meteorología nos habla de 70 milímetros, de 100 milímetros, hay una media que se multiplica, no es porque meteorología falle en su pronóstico, se multiplica por 1.5 o por 2 por los puntos aislados, entonces que podríamos esperar 150 hasta 200 milímetros en zonas aisladas, y los suelos ahora mismo no están en capacidad de conducción ni de absorción por la misma sequía que tenemos. Entonces, esa correntilla puede ocurrir mucho más rápido y provocar inundaciones repentinas. Por eso es que estamos pendientes de la situación y le pedimos a la población no descuidarse, estar en contacto con los organismos de protección civil y acceder a evocaciones preventivas de ser necesario. Ya, perfecto. Pues, ¿habrá alguna frecuencia de boletines que emitirá el Centro de Operaciones de Emergencia General? Inmediatamente el Centro de Operaciones de Emergencia se activa, y se activa en base a los protocolos y se activa en base a las alertas. Ya tenemos una alerta puesta desde ayer, es 24-7 la información a ustedes, los medios de comunicación y a la población. Estos son eventos progresivos, nosotros no podemos señalar momentos para emitir ruedas de prensa. Solamente lo hacemos cuando son operativos, que sí se pueden hacer 24 horas las ruedas de prensa, pero para informar en eventos progresivos es paso a paso. La población, por eso yo le doy mi celular, para cualquier inquietud, yo soy el que levanto mi celular, no me levanto ningún secretario ni ninguna secretaria. Me confio. Pueden llamarme a la hora que deseen, naturalmente. Tienen que recordar que como no tenemos la lluvia todavía ni tenemos el evento encima, que no vayan a llamar a las 2 ni a las 3 de la mañana. Que quede claro. Sí, porque usted sabe que siempre hay gente que lo coge. Muy amena, gente amena. Entonces hay que atenderlo a todos, y yo no sé cuál es la emergencia. Entonces, general, pobre general, ya con una edad ya... Avanzada, avanzada. Hay que dejarlo descansar. Hombre, justo, sí, general, hay que dejarlo descansar. General, gracias mil. Gracias siempre por estar en esta disposición y tener información a mano. Le llamaremos mañana, por supuesto, y cuento con usted con información de primera mano esta noche en nuestra emisión estelar. No, si tenemos que ir al programa, no hay problema, don Roberto. Es verdad que tenemos una cobertura muy buena y la población está pendiente siempre de ese noticiero. Gracias. El general Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencia, en esto que sí tuvo nombre. Enseguida volvemos con Esto No Tiene Nombre. Llegó el regreso a clases, y con Jumbo y Super J le damos duro a los altos precios. Por eso traemos miles de ofertas para defender tu bolsillo y ahorrar en esta temporada escolar. Además, comprando en Jumbo, acumulas J-Monedas, que puedes canjear por una tableta Disney de Frozen o Los Vengadores a un precio inigualable. Regreso a clases con Super J y Jumbo, lo máximo. Puedes canjear tus J-Monedas a partir del 25 de agosto. Me gusta vivir sin límites. Disfrutar de todo al máximo en todo momento. Soy libre. Estoy conectado y cerca de los míos al mismo tiempo. Navego a la mayor velocidad. Por esto, el Plan Ilimitado Full es el mío. Ahora que mi plan no tiene límites, yo tampoco. Con el Plan Ilimitado Full, disfruta de minutos y mensajes ilimitados con todo el mundo en Orange. Todos los días y a toda hora. Además de 250 minutos para llamadas nacionales e internacionales. Todo esto con Internet Ilimitado todos los días por solo 1.990 pesos mensuales. Así de simple. Así de Orange. Tu vida cambia con Orange. El gobierno dominicano, a través de la Fundación Reservas del País y Visión Fund, respaldan financieramente a los pequeñitos emprendedores. Así lo cuenta el joven emprendedor Juan Custodio. Yo en Bávaro, empecé grabando plato. Hoy realizamos nuestro sueño. Mi restaurante se llama Coco Bulmén Restaurante. Venimos de abajo a través de muchos sacrificios. El negocio cada día va creciendo más. Y todo eso, muchas gracias a Visión Fund, fue el que confió en nosotros y nos dio la oportunidad, a mí y a mi hermano, de que hoy nosotros estemos trabajando como empresa. Facilitar fondos a las ONGs con programas de crédito es otra novedosa política del gobierno de Danilo Medina. Esto no tiene nombre. El ex presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, reveló que el cáncer que padece se extendió a su cerebro y que comenzará un tratamiento de radiaciones este mismo jueves. Un proyecto dominicano que tiene un dispositivo de seguridad para simplificar un gran problema que tienen todos en el mundo, no solo aquí, las claves. Realmente nosotros somos una pequeña empresa, un grupo de 10 jóvenes. Y existe la posibilidad de que mañana un inversionista se nos pueda acercar. Por lo menos en el área de tecnología, hace ocho años, aquí las personas eran como muy jerárquicas. Entonces, allá un poquito, son un poquito más horizontales. Por ejemplo, nosotros trabajamos para Condenas, que son los más grandes de nosotros ahora. Ellos tienen las revistas Vogue, GQ, Vanity Fair. Y también hacemos eso para las revistas Cosmopolitan también. Bueno, en la escuela, en Manabá, cuando yo vivía allá, no había ni agua ni luz. La primera vez que yo le tomé una computadora, que le puse la mano así al dedo, fue cuando tenía 19 años. Entonces, aquí la gente, por muy lejos que vivan en el país, están más avanzados que los que yo estaba cuando tenía 19 años. Esto no tiene nombre. Superbota, Superbota. Llegó el regreso a clases y con Jumbo y Superjota le damos duro a los altos precios. Por eso traemos miles de ofertas para defender tu bolsillo y ahorrar en esta temporada escolar. Además, comprando en Jumbo, acumulas J-Monedas, que puedes canjear por una tableta Disney de Frozen o Los Vengadores a un precio inigualable. Regreso a clases con Superjota y Jumbo, lo máximo. Puedes canjear tus J-Monedas a partir del 25 de agosto. Porque lo mío es hablar. Y mucho más desde el teclado de mi móvil. Chateo, subo fotos y bajo música. Por eso el Plan Ilimitado Chat me queda como anillo al dedo. Ahora que mi plan no tiene límites, yo tampoco. Con el Plan Ilimitado Chat, disfruta de WhatsApp ilimitado los fines de semana y mensajes ilimitados todos los días. Además de 150 minutos y un gigabyte de internet por solo 890 pesos mensuales. Así de simple, así de Orange. Tu vida cambia con Orange. Sigamos disfrutando de... Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. No es un patrón de tal fractión. Suntos en 2 y 49 minutos de la tarde y bueno, vamos al siguiente tema de la agenda bueno, la gente que anda con los niños del colegio y todo eso pues cambien, cambien vamos a permitirles que cambien si no, pues para otro programita que habla de otras tonterías o si no, pues motiven la comunicación con sus hijos, nos llega un a nuestro grupo de de whatsapp, pues nos llega de todo y nos llegó algo que vale la pena que nosotros compartamos con todos ustedes porque nos llamó mucho la la atención y sobre todo, bueno, Valentín que disculpe también la mención, pero no hay otra manera de tocar el tema sin bueno, sin leer el anuncio, y el anuncio dice curso taller de sexo oral, aprende más sobre felación y cunilingüis, la gente que está viéndonos en en coral, pues pueden ver el anuncio en pantalla ahora mismo sexo oral, aprende más sobre felación y cunilingüis, jueves 3 de septiembre a las 7 pm, en Miami Wine Bar Santiago, avenida 27 Febrero número 134 costo mil pesos por persona y mil quinientos por pareja incluye trago de bienvenida, llamar al 809 215 7770 y nosotros hemos llamado, y tenemos en línea a Yolene González tenemos a Yolene González que es pues la persona organizadora del curso y nos gustaría, pues nos llamó mucho la atención y con toda la seriedad y el respeto que el tema amerita pues consultarle hablar con ella con ella, ¿verdad? sí, y que nos explique un poquito pues de dónde surgió la idea hola, buenas tardes muy buenas tardes hola, muy buenas tardes cuéntanos un poquito cómo surge la idea de dar un taller sobre felación y cunilingüis bueno, miren respecto a la sexualidad hay muchos tabúes y la sexualidad es un derecho que todos tenemos tenemos derecho a disfrutarla tenemos derecho a conocer sobre nuestra sexualidad y entonces pues surge precisamente de esto de que existen muchos tabúes alrededor de la sexualidad y las personas temen hablar sobre el tema ¿crees que hay mucha gente que necesita aprender a hacer bien el sexo oral? hay mucha gente que necesita aprender a disfrutar su sexualidad a sentir el placer a expresar el placer y poder compartirlo con tu pareja la idea no es sólo enseñar a hacer sexual porque de hecho la actividad es más didáctica la idea es que la gente pueda aprender a expresar su sexualidad a disfrutar de su sexualidad en pareja sí, porque nos llamó la atención que fuese en en Miami Wine Bar y que haya incluso un trago de de bienvenida sí, porque como es una actividad para adultos quisimos hacerlo en horario nocturno ya después del trabajo para que también pues sirva un poco para para relajarse y que la gente pueda tener a un profesional yo soy terapeuta sexual y de pareja para poder responder a sus preguntas que pueda que las personas puedan hacer preguntas puedan aclarar dudas respecto a su sexualidad ¿es primera vez que impartes este taller? sí por mi parte sí por su parte ¿cuál va a ser la metodología del taller? bueno quiero que sea abierto que sea participativo que las personas puedan preguntar que no sea simplemente yo ir a hablar del tema y punto sino que que sea interactivo voy a llevar información básica respecto a esas prácticas y algunos tips o consejos para que en pareja puedan disfrutarla y hacerlo de la mejor manera posible porque precisamente por la falta de conocimiento hay personas que cuando se habla de sexo oral pues ponen caras o dicen no esto está mal pero entonces quiero aclarar precisamente esas dudas ¿qué estás esperando? ¿más hombres o más mujeres? ¿tú crees que vayan incluso te pregunto ¿crees que vayan parejas? es una muy buena pregunta sí es muy buena pregunta mira no lo había considerado pero creo que que la participación será más de las mujeres vamos a ver pero creo que sí o sea ¿tú crees que hay más mujeres que necesitan aprender o conocer más sobre cómo hacerle a su pareja sexo oral? no quizás no quizás no haya más mujeres que necesiten que su hombre aprenda hay muchas hoy en día la mujer está como un poco más dispuesta a conocer a saber a aprender a escuchar antes la mujer tenía una educación respecto a la sexualidad muy descriptiva donde la mujer no tenía derecho al disfrute solo estaba para complacer al hombre ese era su papel y si la mujer sentía placer pues no era normal eso no estaba bien no era bien visto entonces hoy en día la mujer está dispuesta a disfrutar su sexualidad sabe que tiene el derecho y pues cuando se habla de sexualidad es un tema que llama mucho la atención aunque está dirigido específicamente al tema del sexo oral yo pretendo que las personas puedan aquí aclarar muchísimas dudas respecto a la sexualidad que no solo nos quedemos ahí el curso es doble vía me imagino o sea los hombres van a poder aprender cómo hacerle sexo oral a las mujeres y las mujeres van a aprender cómo hacerle sexo oral a los hombres ¿no? así es sí pero vuelvo y repito será algo didáctico aunque sé cuando se habla de sexo eso despierta el morbo de todo el mundo yo estoy consciente de eso pero será una actividad yo quiero que sea mucho más didáctica que morbosa la idea es darle ideas que puedan desarrollar habilidades pero que la desarrollen desde ellas mismas yo te voy a ser sincero el anuncio nos llamó mucho la atención no precisamente por el morbo porque no estamos acostumbrados precisamente a encontrarnos con un anuncio de estas características o sea por eso decidimos llamar a ver no y está bien hecho con sutileza por ejemplo alguien nos preguntaba bueno con sutileza una parte porque la otra parte tiene una una boca comiendo un guineo pero está bien ajá digo está bien o sea no pudiera ser otra cosa alguien preguntaba si el éxito en el sexo oral depende del tamaño de la lengua no realmente no no es en la técnica es la habilidad que tenga la persona es la confianza incluso en sí mismo en saber lo que lo que lo que está haciendo al final nunca es cuestión del tamaño exactamente al final nunca es cuestión del tamaño es cuestión de saber usar lo que se tiene mire pues gracias mil ya tiene algunas inscripciones si ya hay gente que se ha inscrito si hay personas inscritas ha habido también mucho interés desde la capital aunque lo vamos a hacer en santiago es probable que dependiendo del éxito que tengamos aquí pues también lo importamos allá se puede mandar una cámara de telenoticias para allá para darle cobertura al taller o no claro que sí si gustan bien a cambio de un cupo para usted no no claro gracias no alguien preguntaba no sé si hace la pregunta no no ya ya hemos hecho todas las que se podían hacer no queda ninguno bueno pero ya estamos aquí estamos en esto adelante vas a quedar nombrada el curso usted lo da sola o va acompañada usted de su esposo o su pareja no yo sola usted sola y como sabemos de que usted es una verdadera maestra en ese tema no ya esto no tiene nombre esto no tiene nombre esto no tiene nombre no tiene nombre no tiene nombre esto no tiene nombre en solo minutos all we need is love por la nota la nota ahora la nota entra en contacto con CNN en español para enterarnos de los hechos más importantes del mundo desde CNN Atlanta les informa Carlos Montero el presidente de Ucrania advierte que aún existe el peligro de una invasión sobre el país Petro Peroshenko en un acto en el centro de Kiev con motivo del 24 aniversario de la independencia denunció que Rusia concentra más de 50 mil militares junto a la frontera ucraniana y subrayó que para Ucrania no existe una alternativa de arreglo pacífico al conflicto en el este del país en Beirut el movimiento APESTAIS responsable de las protestas para demandar la dimisión del gobierno y mejores servicios públicos anunció que suspende la manifestación convocada para esta tarde pero advirtió que continuará con las movilizaciones por su parte el gobierno libanese comenzó las labores de limpieza luego que el ejército se hiciera este domingo con el control del centro de Beirut durante las protestas cientos de personas resultaron heridas el gobierno de Colombia pidió este domingo que se respete la integridad y los derechos humanos de los ciudadanos de ese país y los derechos humanos